Daniel Pérez Medina, coordinador de salud pública en el IMSS en Sonora, explicó que el instituto mantiene de manera permanente módulos de aplicación de la vacuna en todo el estado, con la intención primaria de que toda la población en general complete sus esquemas de manera correcta. Y en el caso de aquellos que ya recibieron la que se tenía pensado sería la última dosis, reiteró la invitación de acudir de nuevo. El médico manifestó que en el caso de coronavirus debemos dejar de pensar en la cantidad de dosis que recibiremos para protegernos de la enfermedad e iniciemos a verlo como un activo que nos inmunizará por determinado tiempo, de manera similar a lo que en estos momentos sería la vacuna para prevenir la influenza. Describió que esta estrategia sigue las tendencias mundiales debido a las rápidas mutaciones que han surgido en los últimos meses, en específico la variante de Omicron XE, que es la que de acuerdo a las estimaciones de los expertos pudiera registrar un incremento en los contagios. Todo esto junto al periodo de azueto, por el cual la vigilancia epidemiológica se encuentra activada de manera continua. Y todo lo que buscamos es ganarle a que te gusta, al tiempo que tarde en llegar esta nueva set. Todo lo que buscamos es reforzar, sí a los trabajadores, pero también a la población en general. Pero lo que estamos buscando es este refuerzo para cubrir a la población en general, como un refuerzo general. No parte de una continuidad de un esquema norte. Más noticias, Daniel Torres.